Unos 50 circos con cientos de artistas que dependen de sus actividades y sin seguridad social se encuentran parados en El Salvador desde que el gobierno ordenó la suspensión de espectáculos como una de las medidas para frenar el avance del coronavirus SARS-CoV-2. En el Circo de los Espectaculares Hermanos Campbell, la propietaria Elizabeth T. Ruiz cuenta que nunca en los 50 años de la compañía se han detenido tanto tiempo. Es primera vez que nos toca detener tanto tiempo, porque ha sido exagerado de tiempo. Además de la colaboración de los ciudadanos, su familia recibió un bono gubernamental de 300 dólares, pero este no es suficiente para trasladarse a otros puntos del país para reiniciar funciones, ya que moverse requiere unos mil dólares. Ruiz comenta que ante una posible reactivación tienen pensadas medidas como limitar el cupo de los espectadores y retirar asientos para mantener la distancia. Nos vamos a rebuscar para que todo el mundo se pueda divertir y sanamente. El gremio de artistas circenses de El Salvador ha entregado alimento a los 50 circos varados, payos y músicos con la ayuda del gobierno de Nayib Bukele y de los ciudadanos. Como agradecimiento esperan ofrecer tres funciones gratuitas una vez sea permitido. El Salvador superó los 80 días de confinamiento obligatorio a raíz de la COVID-19, que se ha cobrado la vida de 60 personas y ha dejado al menos 3.274 contagiados. Se espera que el golpe a la economía salvadoreña deje una caída del PIB del 5% y 1,3 millones de empleos están en situación de riesgo, según la Organización Internacional del Trabajo.